Y el siguiente problema dice, un avión que viaja con aceleración constante tiene una variación de velocidad de 3000 metros por segundo en 10 segundos. Nos preguntan, ¿cuál es la variación de velocidad para 20 segundos? Entonces, vamos a aplicar la fórmula de la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso, la velocidad final menos la velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo. Ahora, despejando el valor de A, resulta velocidad final menos velocidad inicial. Lo vamos a colocar así. Delta de B sobre T. Entonces, como por dato nos dice que sufre una variación, entonces tenemos que la variación al inicio, en este caso es de 3000 metros. Para un tiempo de 10 segundos. Ahora, nos preguntan, ¿cuál debe ser dicha variación, que no la conozco, para un intervalo de tiempo de 20 segundos? Entonces, es fácil sacar de aquí el valor de X que nos interesa, decimos aquí, decimos aquí, entonces X es igual a 6000, que sería la respuesta al problema. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver.